Gracias, José Luis. Buenos y campeonísimos días para todos. Vamos arrancando esta semana con toda la actitud, un poquito desvelados, pero vamos a conocer qué es lo que nos espera en cuanto a condiciones del clima. Cielo medio nublado, hay pronóstico de precipitación todavía para esta mañana, 20% la probabilidad. Por la tarde y noche vuelve la probabilidad con lluvias y tormentas. Prepárese que no me los tomes prevenidos. Tenemos un 60 y un 40% de probabilidad de que esto continúe. Estas lluvias con actividad eléctrica. La temperatura máxima para hoy llegará a 29 grados y a las 9 de la noche el termómetro descenderá a un valor de 24 grados. Los siguientes días, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos condiciones de cielo despejados ya para mañana martes, el miércoles medio nublado, el fin de semana vuelven las precipitaciones. A partir del jueves se activan las lluvias, un 37% para el jueves, viernes con un 40% y el sábado un 38%. En cuanto a los valores máximos, estarán variando entre los 29 y los 31 y las mínimas entre los 20 y los 22. Así que prepárese porque esta tarde, parte de esta noche, todavía seguiremos con lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas. Más adelante le tendré todos los detalles del pronóstico. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Son ya las 6 de la mañana con 30 minutos. Vámonos de lleno con toda la información del pronóstico del tiempo. 20 grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora de la mañana. Amanecemos con valores agradables, frescos. Recuerde que ayer se presentó una lluvia bastante intensa en varias zonas del área metropolitana acompañada de tormentas eléctricas. Bueno, para hoy tenemos el mismo pronóstico, pronóstico de lluvias fuertes con tormentas eléctricas que se activa a partir de la tarde y parte de esta noche también. Esta mañana se mantiene este 20% de probabilidad. Por la tarde sube hasta un 60% el pronóstico y a las 9 de la noche se mantendrá un 40%. Las temperaturas máxima hoy de 29, 9 de la noche y el termómetro en 24 grados. Seguimos con la calidad del aire y las temperaturas en el área metropolitana de Monterrey. Buena calidad del aire en casi todo el área metropolitana. García y Escobedo se encuentran reparación, así que no podemos saber cómo amanecemos en estos dos sectores, pero en el área metropolitana de manera general vemos buena calidad. Y en cuanto a las temperaturas, pues sí se mantienen un poquito más frescas en comparación a días anteriores por estas lluvias tan fuertes que se presentaron ayer y ayer y esta madrugada. Entonces tenemos valores entre los 19 y los 20, 21 grados en Monterrey y su área metropolitana. Próximos cinco días, ¿qué es lo que tenemos? Le mencionaba que hoy todavía se mantiene alto el porcentaje de probabilidad de lluvia, muy diferente a lo que estaremos viviendo mañana martes, porque el día de mañana estará completamente despejado. Miércoles y jueves medio nublado. El jueves vuelven a reactivarse las precipitaciones, 37% de probabilidad. Viernes con un 40% y el sábado 38%. En cuanto a las temperaturas máximas, se mantendrán en valores de 29 y 31 y las mínimas entre los 20 y los 22 grados. Recordar que estaremos disfrutando de cielos despejados mañana martes y el miércoles un tiempo estable. Jueves, viernes y sábado es cuando vuelven las precipitaciones. Pero vea en la imagen de satélite la presencia de tormentas. Esta línea de tormentas que está abarcando desde los estados de Chihuahua, Durango y va avanzando por toda la Mesa Norte, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas. Todos estos estados nos marcan precipitaciones fuertes con tormentas eléctricas, la presencia de caída de granizo también y se debe a estos sistemas que vemos también. Una línea seca extendida sobre el noreste mexicano, el canal de baja presión que viene desde la Mesa Norte hasta la Mesa Central y el abundante flujo de humedad del Pacífico y del Golfo de México estarán ocasionando estas condiciones de tormentas en los estados del norte. y noreste del territorio nacional para esta jornada. Vámonos ahora a conocer mínimas y máximas. Esta jornada, esta tarde, se esperan temperaturas en el noreste mexicano que irán desde los 26 hasta los 32 grados. En el noroeste estamos amaneciendo con cielos despejados de momento en Hermosillo, Ciudad Juárez, Chihuahua y Mazatlán. En cuanto a la Ciudad de México, mínima de 13, máxima de 25. Allá en Guadalajara, 17 la mínima, máxima en 31 grados. Oaxaca con una máxima de 28 para hoy por la tarde. Mérida, un cielo mayormente nublado. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 36 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Señor Miguel Charles. Vean mi sonrisa de oreja a oreja. Pues sí, cómo no, el señor. Ganó tigres. Estamos muy contentos porque ganó tigres, pero ni sabes nada. ¿Cómo no? A ver, aquí tengo el dinero. Tu pregunta. Aquí lo tengo. De la quinela, ok. Aquí tengo el dinerito de la quinela nomás. ¿A dónde nos vas a invitar? Tu pregunta. Una pregunta para ver si te lo mereces. Lo que quieras. ¿Con cuántos jugadores terminó el partido? Y sus nombres. Me sé los nombres. A ver, ¿cuántos eran? Al final. Me sé los nombres. Dime, ¿cuántos eran? 12. 12 jugadores. La afición estuvo jugando. A ver, a ver, dime los tres goles. ¿Quién nos metió? Barbadillo. Tomás Boy. No, hombre, amiga. De la buena suera. ¿Creen que se merece este dinero? Páganle y que se retire el señor, por favor. ¿Creen que se merece este dinero? Oigan. No, es nuestro, es nuestro. Los famosos se unieron al gran triunfo de los tigres. Por supuesto que roben. Echamos para acá. Para que nos inviten los tacos. Por supuesto, Rob Schneider también. Y él llama mucho la atención, compañeros, porque él predijo el resultado hace tres días. Hace tres días en su Twitter. Puso que iba a ganar tigres 3-2. Rob Schneider vidente. Nuevo vidente. Nuevo vidente. Nos falló la money, pero ahí está. ¿Ya dijo que chivas? A ver. Él triunfó. Muchos veces que hagan lo que quieran. Sí, se lo merecen, no importa. Y a los patrones, a los jefes, si algún tigre llega hoy tarde o no llega, no le descuenten el día. Dele chance. Dele chance. Entiéndalo. Entiéndalo. Vamos a la pausa. Regresamos con Pedro Piña. Sí. Con mucho que platicar, por supuesto, de lo ocurrido. Son las siete de la mañana con siete minutos. Estamos arrancando esta segunda hora de información. Buenos y campeonísimos días para todos. Arrancando esta semana con toda la actitud, con condiciones todavía inestables. Así que prepárese, no me baje la guardia, porque hoy por la tarde y parte de la noche se reactiva nuevamente la línea de tormentas que se presentó al día de ayer. Y durante la madrugada de hoy estuvo esta fuerte lluvia con actividad eléctrica. Para hoy no es la excepción. Volvemos con este pronóstico. Hay un 60% de probabilidad de que esto vuelva a ocurrir. 40% por la noche. 29 grados será la máxima para hoy. 24 por la noche. Y esta mañana estamos amaneciendo con un valor de 20, 21 grados, con la probabilidad de lluvia al 20%. El día de mañana, martes, cambia por completo la situación. Estará despejado. Un 15% de probabilidad de lluvia disminuye considerablemente. 20 la mínima, máxima en 31. El miércoles nos quedamos también con condiciones estables. El cielo medio nublado. La máxima llegando a los 30 grados. Y a partir del jueves vuelven a activarse las precipitaciones. Jueves con 37%, el viernes 40% y el sábado un 38% de probabilidad. Y las máximas entre los 29 y los 31 grados Celsius. Estos son los detalles que le tengo al momento. En media hora vuelvo con el reporte completo. No le cambien. Gracias, José Luis. Cintia, esta mañana tenemos buena calidad del aire a esta hora de la mañana. Ya sabemos que con el paso de las horas esto puede ir cambiando. Tendremos condiciones de nubosidad presentes y hay porcentaje elevado de probabilidad de lluvia. Estamos hablando de un 60% al regresar. Todos los detalles. No le cambien. Gracias, José Luis. Así es, ya de vuelta con un breve avance del pronóstico. Los 24 grados está marcando el termómetro a esta hora ya. Hoy llegaremos a 29 grados, 9 de la noche. Y el termómetro estará rondando nuevamente en los 24. Recuerde que hay pronóstico de lluvia para el día de hoy. El cielo estará nublado, medio nublado. 60% de probabilidad de precipitación en forma de lluvias con tormentas eléctricas. E incluso la posibilidad de caída de granizo en la noche. Tenemos un 40% de probabilidad de que continúen estas condiciones de inestabilidad. Nos vamos para mañana martes. Un cielo despejado, sin potencial de precipitación. Sumamente bajo el pronóstico. 20 la mínima máxima de 31. El miércoles medio nublado, pero con condiciones estables sin probabilidad de lluvia. La máxima llegando a los 30 grados. Y jueves, viernes y sábado se activan las precipitaciones con tormentas eléctricas. Volvemos a valores de 37 hasta 40% la probabilidad. Y las temperaturas se mantendrán entre 29 y 31. Vea la imagen de satélite. Vemos justamente esta línea de tormentas que está abarcando los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas. Todas estas entidades nos marcan precipitaciones importantes para el día de hoy. Tormentas eléctricas, la posibilidad de caída de granizo. Ya sabemos que estas manchas de color azul, de color rojo, son las indicadoras de lluvias fuertes. Se extienden en estos sectores, en el norte y noreste del país, debido a la línea seca que se localiza al noreste mexicano, al canal de baja presión desde la mesa norte hasta la mesa central, y al abundante flujo de humedad que viene del Pacífico y del Golfo de México. Estos son los detalles del pronóstico del tiempo que le tengo al momento. Volveremos adelante. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya estamos arrancando esta tercera hora de información. Son las 8.3. La temperatura al momento en 24 grados. Hoy la máxima llega a los 29. Se esperan precipitaciones importantes también para esta jornada. Tómalo en cuenta, no me baje la guardia. Hoy hay pronóstico de lluvia con tormenta eléctrica, incluso la posibilidad de caída de granizo para Monterrey y su área metropolitana, por supuesto en la sierra también. Tenemos alrededor de un 60% de probabilidad de que esto ocurra. A las 9 de la noche, un 40% el pronóstico de que continúen estas precipitaciones. 29 grados la máxima, 24 grados durante la noche. ¿Qué nos esperan los próximos días? Descansamos un poquito de las precipitaciones, lo que es martes y miércoles. Habrá un 15, 13, 12% de probabilidad de precipitaciones. Bajo la máxima se queda en 30 y 31. Y a partir del jueves se activan las precipitaciones. Jueves, viernes y sábado el pronóstico de lluvia viene a un 40%. Y las temperaturas máximas continuarán entre los 29 y los 31 grados Celsius. Estos son los detalles que le tengo del pronóstico del tiempo, pero recuerde que en media hora volveré con más información, así que no le cambien. Continuamos con más. Gracias José Luis, ya estamos llegando al final de este espacio y vamos a conocer las condiciones a detalle. 25 grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora de la mañana. La máxima hoy llegará a los 29 y se espera que a las 9 de la noche el termómetro esté rondando en los 24 grados. Hay que recordar esto que es muy importante. Seguiremos con condiciones de inestabilidad y sigue vigente el pronóstico de lluvia con tormentas eléctricas e incluso la posibilidad de caída de granizo para el noreste del territorio nacional y por supuesto en Monterrey y su área metropolitana no será la excepción. Se mantiene elevada esta condición, un 60% la probabilidad. A las 9 de la noche un 40% el pronóstico de que estas lluvias continúen en forma de tormentas eléctricas. Próximos días descansamos un poquito de las precipitaciones martes y miércoles. Los valores máximos de 31 y 30 grados, la probabilidad es del 15 y 12%, por eso le digo que vamos a descansar un poquito de las precipitaciones. El cielo estará despejado para el martes, medio nublado para miércoles, jueves, viernes y sábado se nubla el cielo y aquí sí aparece nuevamente el pronóstico de precipitación para este fin de semana. 37 hasta un 40% la probabilidad, valores máximos de 29 y 31 y mínimas que permanecen estables en 22 grados. Actualmente vemos cómo esta línea de tormentas está cruzando los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, incluso el norte de Veracruz. Todos estos estados nos marcan precipitaciones, tormentas eléctricas, la posibilidad de caída de granizo. Estas manchas de color azul, de color rojo son las indicadoras de fuertes lluvias y se presentan en los sectores ya mencionados, al norte, noreste y parte del oriente de la República Mexicana. En el centro del país también no se descarta el pronóstico de precipitación, se debe a varios factores. Una línea seca que se localiza al noreste mexicano, un canal de baja presión que viene desde el norte hasta el centro del país y el abundante flujo de humedad proveniente de ambos litorales. Estos son los detalles que le tengo al momento, pero ahora nos vamos con información internacional y nos vamos hasta... que nos tocan contar cosas amables en materia deportiva, pues creo que tiene un valor muy, muy especial. Muy emocionados. ¿Era? Todos. Estamos desveladitos ahorita. No quería dormir, pero estoy muy contenta. ¿Qué ganó la quiniela? Se portó bien lindo, nos trajo gorditas a todos. Con lo de la quiniela. ¿Qué ganó? A mi amigo Marcelo con mucho cariño. Ah, no compró nada. No, hombre. Gracias, Marcelo, por darnos desayunar a todos. Ya, ya, ya. No, hombre, ya. Oigan, pues vámonos de lleno con información, porque hay que recordar que el partido finaliza con drama, en penaltis, parecidas. Pues un placer. Un placer, insisto, estar aquí contando esto. Contar la historia. Así es. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Y regresamos, por favor. Con mucho más que ese con nosotros. Seguimos festejando. Súbale a la música, dirían algunos. No, no, no. Venga. Charles, ganador. Ganador de esta promoción para las tres de próximo jueves en el Domo Care, con la presencia de la gran voz de María José. ¿Quién más? Dice yo, ¿cómo? Muy bien. Bueno, señor. Nodal. Nodal, señor, se presentó este fin de semana ante más de 60 mil personas con invitados de lujo. Cheque usted. Nos vemos, bonita mañana. Gracias, Pedro. Nos vemos. Charles. Gracias. Vamos. Agente Regia, sí. Gracias, bendiciones para todos. Éxito.